Hola, buenas, estamos en Madrid, al norte de Madrid, barrio de Peña Grande, estamos día 23 de diciembre, todavía no amanecido, son las 8 y cuarto, y nada, pues queremos irnos hasta Ucles, no sé si nos dará tiempo porque en 9 horas y media más o menos anochece del todo y pues nada, si conseguimos hacer las rutas que queremos sería hasta Ucles, unos ciento cuarenta y pico kilómetros y luego había que tirar hasta Tarancón para coger el tren y saldrían unos 160. Si vemos que nos tarda más, pues, ahora que vamos más de tiempo, pues, acortaremos a la hora de llegar al pueblo de, ¿cómo se llama esto?, acortaremos hasta Tarancón, si nos quedaría en el 120 kilómetros más o menos. Bueno, pues nada, empezamos. Tentó, vamos allá. Vamos, vamos. Gracias por ver el video 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 Pues parece que nos quedan 124 kilómetros Si es lo que significa eso Vale Hasta Ucres Llevamos 20 ya Llevamos 204 kilómetros Parece que ya estamos llegando a Ribas Eran 124 kilómetros que decían antes eran falsos A la que eran 121 y ya llevo por lo menos 10 o más desde el otro hito Y bueno, pues nada Se acababa de terminar la zona estrecha del camino Allá mucho barro en algunas zonas Porque cruzan riachuelos Y bueno, y charcos que no se han secado Aunque llevan varias semanas sin llover Y ahora ya empieza una pista Que ya enseguida llegamos a Ribas Y ya está listo 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 Bueno, entre la pobea y Alganda, ya muy cerca de Alganda, quedan 110 kilómetros, venimos por un carril bici que probablemente fuese antes el tren este de Alganda que pita más que anda. Y bueno, seguimos. Bueno, ya estamos en Alganda, ahí es cuando veis el principio de la vía del Cajun. Ahí estamos. Por fin sale el sol, ya vamos toda la mañana nula, pero bueno, ahora son las 10.46, hace dos horas y media que he salido de casa y nos vamos a buen ritmo. Lo conseguiremos. Bueno, estamos en la vía verde de Tajuña, entre Morata y Perales de Tajuña. Ha habido algún momento que salía el sol, fugazmente, pero nada. Sigue, ya no con niebla, pero nublada. Estamos en un desvío importante. Aquí, a la izquierda, sigue la vía verde de Tajuña, y a la derecha, aunque aquí en el vídeo soy al revés porque estoy grabando con selfie, está la vía verde del ferrocarril de los 40 días. Vamos a cambiar la posición. Vía verde de Tajuña, vía verde del tren de los 40 días. Y por la vía verde del tren de los 40 días, veis ahí muy claramente el simbolito rojo de la cruz de Santiago. Es decir, que por ahí se va a Euclés, donde está el monasterio principal de la orden de Santiago. Camina de Tremera por el ferrocarril de los 40 días. Impresionante estos cortes, ¿eh? que hicieron aquí en la roca. Bueno, ahora toda la cuesta arriba. Da mucho porque ahora es una vía verde, pero es cuesta arriba. Y antes de llegar a la extremera, ya empecé a bajar. Por fin sol, pasada la una, subiendo hacia la extremera. Por fin aparece el querido sol. Qué frío hemos pasado. Pero bueno, ahora ya parece que esperemos que dure esto hasta que nochezca. Venga, ya hay campos de cultivo señales. Precioso. El fondo de Windows XP. Olivares. La niebla ha vuelto. Qué preciosa. Ya estamos empezando. Yo creo a llanear. Enseguida empezaremos a bajar hacia la extremera. A ver si llegamos ya una vez y nos comemos un buen bocata con un buen refresco de Coca-Cola. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.